Más valioso que un rubi, valóralo Bueno señores, se me fue la hora de odontología Protesten ya, el programa estaba tan picado, tan bueno Pero yo quiero que nos quedemos con una imagen Pero la próxima semana les prometo que voy a tener un tempito extenso A primera de odontología Pero lo que les quiero es informar que vamos a trabajar con emergencias Emergencias dentales Estamos en tiempo de vacaciones de los niños, casi casi entrando Tiempo de navidad, tiempo de mucha alegría Pero de mucho desenfreno Muchas veces, sea a través de los juegos Que los muchachos se caen montando bicicleta O están jugando, o están montando patinetas Pueden tener muchísimos traumas Entonces, vamos a ver como podemos evitarlo Pero quiero que pasemos a esta próxima imagen Donde la gente llama por teléfono y dice Doctora, ¿qué hago? Tengo esta situación Bueno, nosotros por teléfono, los médicos no podemos medicar por teléfono Pero si podemos dar instrucciones Y lo correcto es que cuando un paciente llame por teléfono Nos explique, vemos cómo podemos amortiguar su dolor y hacerle una cita Una observación si quiero hacer Hay doctores que son tan y tan famosos Que para dar una cita, incluso de emergencia No pueden ver el paciente rápido Los dentistas tienen que dejar un espacio Para una o dos emergencias en el día Tienen que dejarlo Especialmente las emergencias de los lunes Mi consultorio vive lleno de emergencias los lunes Que se cae un puente Que un dolor Que un accidente Entonces, no puede ser que tú llames a tu doctor Y tú tengas una emergencia Y él te mande para una semana Cuando hay un dolor de muela, señores Nosotros, si no lo conocemos como dentistas Tenemos que entender que el paciente está desesperado Y esto lo estoy diciendo a nuestros colegas Las emergencias son emergencias Pero cómo tú puedes saber si es real A través de la llamada telefónica El paciente te va a explicar qué es lo que le pasa Si hay pacientes que tienen un puente, una corona que se le cae Si se doctora, yo no puedo pasar la semana entera Yendo a trabajar con eso Eso es una emergencia Ahora bien, el paciente tiene que aprender a llegar temprano a su cita A tiempo a su cita Y esperar Las emergencias son emergencias Y el paciente tiene que aprender a esperar ¿Cuántas emergencias podemos hablar? Esto no es una emergencia Que nos llegan muchos pacientes Esto ves, que por trauma Por succión digital O por una pérdida temprano Hay una madre Que quizás explicándole esto Descubre un día que su hijo o su hija tiene Las encías muy alteradas Pero fíjense bien Esas encías alteradas Son como fruto de un paciente que chupa dedos Ya mudó los dientes de leche Pero los dientes permanentes no le salen Porque tiene algo que lo está atrapando Puede pasar que el niño Si haya caído a los dos años o a los tres Si haya dado un golpe con el impacto Los dientes se le suben Pierden ya los dientes de leche Pero los dientes permanentes están arriba Y hay una fibra tan gruesa en la encía Que no le permite a los dientes bajar Y déjeme decirle Eso no es una emergencia Pero es de cuidado Entonces el doctor lo ve o le dice Lo cita con un bisturí mecánico O un bisturí eléctrico Le abre un hoyito Como en forma de ojito Y inmediatamente Vemos como asoma el diente Pero al otro día Ya los dientes están afuera Porque ellos necesitan salir Porque fíjense La naturaleza Lo que es Dios Inmediatamente tú Le quitas la piel La fibra fuerte Inmediatamente salen Pero eso no es una emergencia Pero si es de cuidado Y eso ustedes lo van a ver Es un niño se cae Me caí Se le salió el diente Entonces por teléfono preguntamos ¿Es de leche o es definitivo? A veces la mamá no sabe Entonces llévamoslo al consultorio Y cuando vemos al niño Porque no podemos llevarnos Mucho de la edad Hay niños que a los 6 años Y a los 7 Ya tienen totalmente afuera Su diente central permanente Hay que tener cuidado Pero regularmente Cuando es diente de leche Ese diente no se pone de nuevo Pero ojo Si el diente que se pierde Es permanente Usted tiene que buscarlo Tiene que recogerlo Ponerlo en leche Ponerlo en la saliva O ponerlo en agua Y llevárselo a su dentista Para que su dentista Se lo ponga de nuevo Y luego hacerle Un tratamiento de canal Pero vamos a definir Hay madres que me llegan Con los niños Con los dientes de leche En su vacío Y yo lo digo tan tierno Y yo no No te preocupes Que eso es un diente de leche Por último Y no menos importante Vamos a hablar de esta fractura Esa fractura va a depender De si lesionó el nervio Si se expuso Que no necesariamente Hay que hacer tratamiento de canal Y de eso vamos a hablar En la próxima semana Se partió un diente Ojo Recojan el pedacito Llévenlo en leche O en agua O en saliva Y su dentista Se lo va a unir Como un rompecabeza Y aquí nos quedamos Con el tema de las emergencias Para la próxima semana Les di unos tips Para que de aquí a que nos veamos Ya ustedes sepan Cómo accionar Si les pasa una acción Que el gozo de Dios Es nuestra fortaleza Si tú sabes Que tú te deprimes Te entristeces mucho Hasta deprimirte En esta época Empieza a analizar Qué te hace Poner tan triste Y empieza a buscar Gente amiga Con quien te puedas reunir El gozo de Dios Es nuestra fortaleza Puedes quedar bendecido Prosperado O en victoria Dios te bendiga Y nos vemos la próxima semana Gracias por el favor De tu atención De otra vez